Muy bien Maru, ayer lo comentábamos y hoy vamos a compartir las imágenes de la gran victoria del Deportivo Madryn por el Torneo Federal A de Fútbol. La revalida le ganó al equipo de Villa Mitre de Bahía Blanca por 2 a 0 en la ida, con un partido realmente parejo, interesante del Deportivo Madryn, que tendrá que revalidarlo justamente en la ciudad de Bahía Blanca el próximo domingo 8 de la noche en el estadio de Villa Mitre, en ese duro estadio, vamos a ver este golazo, esta contra que armó el equipo del Deportivo Madryn, que termina definiendo Hugo Vargas, que ayer fue la figura destacada deportiva del día para nosotros, el francés que marcó este gol con pierna izquierda cruzando su remate, Hugo Christophe Vargas, que nació en una ciudad muy pequeña de Francia y que trajo sus goles para aquí, aquí se salva el equipo del Deportivo Madryn, el lauri negro, vean cómo, la pelota termina dando en el palo, en el complemento va a llegar el segundo, la habilitación de Lorriaga para que Vargas defina al primer palo engañando al arquero y marcando el 2 a 0 con el que el Deportivo Madryn va a ir a Bahía Blanca para jugar el partido de vuelta de esta nueva fase de la revalida el próximo domingo a las 8 de la noche.